Vos que sos de Bianca. Mi hermana, sí. ¿Y cuántos años tenés? Ocho. ¿Cómo es Bianca? Sí, muy buena y... ¿Estás contenta de festejar el cumpleaños? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quiénes más te acompañan acá? Todos. 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 ¿Con quién jugás más? Con... Con todos mis primos. Con todos los primos. Sí. Bueno, ¿quién le querés decir a Bianca? Feliz cumpleaños. Gloria, ¿y vos que sos amiguita, pariente? Soy prima. ¿Prima? Sí. ¿Y hoy están disfrutando, están jugando un montón, no? Sí. ¿Les gusta? Mucho. ¿Y cómo es Bianca? Buena, muy divertida. Muy divertida. ¿Se ríe mucho? Sí. Es muy dulce Bianca, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué le quieren decir? Feliz cumpleaños, Bianca. Zaira, ¿cuántos años? Siete. Bueno, contame. Bueno, ¿viniste a festejar el cumpleaños con Bianca? Sí. ¿Con quién más viniste? Con mi tía. Ajá, con la tía. ¿Cómo se llama la tía? Mirta. Y bueno, ¿qué están esperando? ¿Van a comer la torta? Sí. ¿Van a comer la torta, no? Sí. ¿Vas a jugar también en el castillo? Que los cumplan, Feliz. Que los cumplan. Emiliano. ¿Cuántos años tenés, Emiliano? Diez. Diez. ¿Y también viniste acá a compartir con Bianca? Sí. ¿Cómo es Bianca? Es muy linda. ¿Y qué le querés decir a ella? Que le deseo mucho feliz cumpleaños. ¿Vos con quién viniste? Con mi hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Camila. ¿Qué es lo que más te gusta del cumpleaños? Me gusta jugar. ¿Y ustedes también vinieron a compartir el cumpleaños? ¿Qué son de Bianca? Yo soy la amiga. La prima. El amigo. ¿Y cómo lo están pasando? Muy bien. ¿Y ahora qué están esperando? Sí. Hay hambre ahora. Ya gastaron muchas energías ustedes. Me da mucha felicidad, emoción y verle a todos los chicos que están contentos y por el regalo que ella recibió. Y gracias a la señora que llevó la fotito y que salió sorteada. Y gracias a Canal 9 por hacer posible estar acá. ¿Cuántos chicos? ¿A lo alrededor de cuántos chicos hay? Uno de 100 o más. ¿Y todavía falta que lleguen algunos? Sí, falta todavía porque algunos llegaron recién y ya terminó todo lo que tenía que comer, pero ahí quedaba la torta. Me imagino que las tarjetitas no alcanzaron para todos. No, no alcanzaron, pero hice lo posible imitarla así, a domicilio. Bueno, aprovechando este espacio aquí donde está la capilla. Sí, y eso también. Gracias al dueño de la iglesia que me apretó el espacio para realizar este cumpleaños. Le agradezco a la hermana Ada que hizo lo posible. Bueno, comentame cómo se llama tu niña, cuántos años cumple. ¿Qué? Bianca Fiorella cumple 16 años y ella es una niña especial. Por eso es muy especial y por eso estoy muy emocionada. Es muy dulce, Bianca. Y sí, es la mimada del barrio porque todo el barrio le mima. Es una especial, sí. Bueno, ella estuvo cumpliendo años el domingo pasado. Sí, cumplió los 6 años. Y hoy se da la posibilidad de festejar todos juntos ya con el castillo que lo están disfrutando a pleno. Sí, eso sí. Los niños están impresionantemente disfrutando y que va a seguir disfrutando hasta mañana. Ajá. ¿Vas a cantar feliz cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que nos sufra feliz! Mándale un besito ahí en la cama Un beso, sí